¡Vamos, compadre! Oye, morenita, te vas a quedar tu sola porque anoche digo el radio, también en el liceo. Oye, morenita, te vas a quedar tu sola porque anoche digo el radio, porque anoche digo el radio, también en el liceo. Como el estudiante, Dios se va a encarar, como el estudiante, Dios se va a encarar, como el estudiante, Dios se va a encarar, como el estudiante, Dios se va a encarar. Ni se habla, que el interés, amor, que el tiempo, en el corazón, que dice, todo lo que yo quiero, que tuyo, para mi sentimiento. Gritado, con el lenguaje grano que viene, porque los de los más voice amados, con el lenguaje grato que tiene, el papel del cambio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!